Unidades del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos en coordinación con la CIGINDICAR y el CTI de la Fiscalía, mediante orden de allanamiento y registro, lograron la captura de cuatro personas por el delito de hurto calificado y agravado y receptación. Unas capturas muy importantes, que realizamos cuatro capturas, eso fue en coordinación con la Fiscalía 122 Especializada, la realizamos con nuestras unidades del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, como lo conocemos nosotros, nuestro web es de hidrocarburos, esto fue mediante unas diligencias de registro y allanamiento en el municipio, en zona rural del municipio de Yondó, donde incautamos 15 toneladas de tuberías, 10 canecas de 55 galones con productos químicos, cable, láminas metálicas, cabezales de pozos, válvulas y otros elementos. Estos elementos habían sido hurtados por parte, habían sido hurtados a la empresa Ecopetrol y avaluados en más de 326 millones de pesos. Los elementos recuperados que pretendían ser comercializados de forma ilegal en el vecino municipio de Yondó, Antioquia, están avaluados en 326 mil millones de pesos. A la fecha, las autoridades han logrado la incautación y recuperación de más de 500 mil galones de hidrocarburo y la materialización de 38 capturas.